Pónganme por favor en el Wall-Euge, el tema de las ISAPRES, la crisis que se está avecinando, es un tema que todo el mundo lo está comentando. Lo que decía la abuela fue una votación que sucedió el día martes, donde la Cámara de Diputados aprobó subir los planes en el menor tiempo. Ahí está, clínicas piden reunión urgente con ISAPRES y Cruz Blanca advierte dificultad para costear prestaciones. Tiene otra mano, ¿no? Ahora muchos dicen este dicho americano, too big to fall, o sea, son demasiado grandes para dejarlas caer. A ver, pónganme por favor, tuit de Jimena Rincón sobre ISAPRES. El tuit, el tuit, el tuit. Jimena Rincón, ahí, check. Hace más de un año planteamos caminos de solución. Nos acusaron de estar salvando a ISAPRES, FEN emitió estudios que no eran muy distintos de nuestra propuesta, luego Comisión de Experto Transversal emitió informe. No muy distinto. ¿Cuál es la idea del gobierno? ¿Colapso? Gonzalo, yo ahí te quería agregar una información que Jimena, en ese sentido, tiene razón. Se ha trabajado a través de distintas comisiones la búsqueda de poder solucionar el conflicto del sistema de salud. De hecho, el año 2020, el Plan Universal de Salud está durmiendo en el Senado. Entonces, como está durmiendo en el Senado el Plan Nacional de Salud y este gobierno, en la última propuesta de presupuesto, sin conversar ni siquiera con el oficialismo, artículo 99 establece el alza de las tablas de cobro de la ISAPRES, pasándose también nuevamente por el halo todo el sistema administrativo, las negociaciones. Entonces, acá tú haces el siguiente análisis. ¿Cuál es el interés del gobierno? Que caiga por secretaría el sistema privado de salud, pero tampoco ha hecho nada para fortalecer el sistema público. Pamela, son dos millones. Acaban de votar en el Senado ahora en la tarde. Bueno, pero tú lo acabas de decir. Antes de venir hacia acá, estaban en el Senado terminando de votar, lo que se votó antes en la Cámara, que es un perdonazo a las ISAPRES. El gobierno está absolutamente por salvar a las ISAPRES. ¿Contra quién? Contra los ciudadanos. Porque en esa comisión experta que hicieron para buscar la solución, ¿cuántos afiliados a las ISAPRES había? Tres millones. Ni uno, ni una. En la comisión para buscar la solución, ¿quiénes se reunieron? ¿Quiénes fueron convocados? Para buscar la solución. Los empresarios, pues. Los empresarios, ex ministros. A ellos les preguntaron cuál era la solución. ¿Cuál va a ser la solución para ellos? Obviamente, un salvataje a las ISAPRES. Entonces, con esto termino. La gente no tiene por qué pagar el costo, para lo cual están unidos todos los partidos políticos, salvo 27 valientes diputados, no tienen por qué pagar el costo de salvar a las ISAPRES. Económico te refieres. No, de ningún tipo. No, porque, espera, si no las salvan, ¿de acuerdo? Pero si el Estado es la obligación. De acuerdo, pero sería el económico. Pero tú sabes que si no las salvan, van a pagar el costo. Las personas, tus personas, esas que tú dices, lo van a pagar con su vida muchos. Por lo tanto, esto es muy grave. O sea, va una persona, mira, te voy a poner, Marga, que te tengo la mayor admiración. Yo también. Va una persona y le roba a otra la billetera. Sí. Que es lo que hicieron las ISAPRES respecto de las personas. No exactamente. Eso exactamente hicieron. No. Les cobraron de más durante años. Había como 126 tablas de factores. Pero es prácticamente idéntico que robarle la billetera. Entonces, sigo con mi ejemplo, perdón. Va una persona y le roba a otra la billetera. Y luego dice, tú y yo tenemos que ponernos de acuerdo para solucionar el problema de la billetera que yo te robé. Tú, la robada, el robado, los afiliados de las ISAPRES, les suben los planes para salvar a las ISAPRES. Y además impiden que las ISAPRES paguen lo que tienen que pagar. Y esto con la concurrencia de todos esos partidos grandes. Es así. Pancho, se ha referido a los partidos chiquititos. Tú te has referido a que el problema sería fantástico los partidos grandes sin esta gente. Pero resulta que esos partidos están de acuerdo para embarrar la vida en la calle. Pancho Rego. Me gusta cuando la PAME se define a sí misma como una política populista que escucha a la gente. Yo me tengo que definir a mí mismo como la gente. Entonces, yo les digo a ustedes, al mundo de la casta política, al cual ustedes son parte, que si quieren escuchar a la gente, tienen que primero entender lo que vivimos la gente. Porque ustedes están haciendo un discurso, de que lo que importa es que las ISAPRES paguen porque eso es lo que quiere la gente. Yo soy gente. No, porque es injusto y es impensable que le hagas pagar a la gente el costo de las ISAPRES que te robaron. Que termine Pancho. O sea, pero, por favor. La encuesta da cuenta de que la gente quería que pagaran, que no las salvatorian. Yo como gente, quiero que las ISAPRES paguen. Pero como yo soy parte de los 16 millones de chilenos que estamos en FONASA, que ejercemos la libertad de elección, que entendemos la colaboración del mundo público estatal con el mundo privado, yo no puedo dejar caer a la ISAPRES. ¿Sabes por qué, Pamela? Porque somos 9 millones de personas que estamos en FONASA los que hoy en día podemos comprar un bono libre de elección. Y nos podemos atender hoy día en la clínica Dávila. Es un problema de los privados. No, 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 es un problema de salud pública, Pamela. O sea, ¿cómo tú lo vas a subvencionar? Porque si tú te preocupas de la gente y tú realmente te quieres preocupar de Pancho Rego, la gente, porque Pancho Rego FONASA, porque Pancho Rego está en FONASA, porque Pancho Rego está en FONASA, porque Pancho Rego sabe lo que quiere, porque Pancho Rego ha estado por la apuesta central. Hagamos un plebiscito, Pancho, hagamos un plebiscito. Preguntémosle a la gente, primero, si quieren que le devuelvan el 100% de sus ahorros previsionales o no. Preguntémosle a la gente, si quieren que los partidos políticos se pongan todos de acuerdo, abrazaditos en el Congreso, como lo hicieron hoy mismo, para salvar a las ISAPRES, subiéndoles a ellos los precios de los claros. Voy a subir, tú tenés mi argumento. Ya, ya, que termine. No, no, le quedan dos minutos. Dale, dale, dale. Le quedan dos minutos. No, no, tranquilo, se lo voy a subir. Pero yo lo puedo seguir. Pero, a ver, ¿sabes cuál es el tema? ¿Sabes cuál es el tema? Yo también estoy de acuerdo con que las ISAPRES deben pagar. Pero también no nos olvidemos que desde el 2010, cuando la norma estableció que la Superintendencia de Salud debía fiscalizar a las ISAPRES respecto de la fijación de los precios, hay una obligación de Estado que tampoco se cumplió, que no cumplió su obligación. Es imposible discutir eso. Entonces, acá tenemos, en estricto rigor, un efecto directo a las personas, que yo comparto absolutamente ese argumento, sobre todo las personas que hacen el esfuerzo de pagar ISAPRES, sobre todo ese esfuerzo, y también aquellas personas que somos FONASA y que tenemos libre elección porque sabemos que el sistema público no funciona. Pero también evidenciamos que en los propios políticos, la propia casta, tampoco tiene ningún interés en avanzar en el fortalecimiento de la salud pública. Entonces, tenemos un problema estructural. Estoy de acuerdo. Y es gravísimo. Gravísimo. Porque acá ya no estamos hablando de defensas corporativas, de qué vamos a cuidar, o a las ISAPRES o al Estado. Esto no tiene que ver con eso. Acá tenemos que cuidar la salud de la gente. Tenemos dos millones de personas en distintas listas de espera, en distintas enfermedades. Tenemos a un niño que requiere en nuestro país el remedio más caro del mundo y estamos preocupados, preocupados de un monumento de los mineros en el norte por más de 8 millones de dólares. Eso es no poner la plata donde se supone que tienen que estar las obligaciones del Estado. Muchachos, les quiero dar las gracias por el programa del día de hoy. Muchas gracias Dauno Totoro, Darío, muchas gracias. Pepe Toro, muchas gracias. Pamela, muchas gracias. Pancho, muchas gracias. Mervi, ahí los libros, ya lo saben, el concurso. Eli, Checho, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes que nos prefieren día a día en Sin Filtro. Mañana tenemos resumen con lo mejor. Nos vemos el martes. Que tengan lindas fiestas este domingo. Chao, que estén muy bien. 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 ¡Gracias!